joder bismascoque la que has liado aquí me vas a violar no puedes tirar a rebeca al agua no puedes dejar que las drogas te controlen recuerda todo lo que te he enseñado joder recuerda todo lo que te he enseñado si alguna vez tienes problemas si alguna vez tienes problemas y yo no estoy a este número tienes que llamar vale de acuerdo si yo no estoy llama este número ellos te sacarán de problemas te lo doy ahí que no te lo comas no puedes hacer eso te enteras tienes que dejar que las drogas hagan su efecto pero no te controlen recuerda la meditación que hicimos la recuerda siéntate siéntate ahí y este sombrero de donde la saca ahora cierra los ojos deja que tu espíritu se eleve joder que bien lo hace tenemos una noticia de última hora anoche se celebró una fiesta de graduación que llevó al desastre a un barrio del estarradio de córdoba en la que se vieron involucrados dos policías de la ciudad ahora detituido es que soy el puto amo organizando fiestas querrás decir lo eras lo eras hasta que te convertiste en un pedazo de mierda me halagas tonti me disparaste me disparaste a mí a dos de mis mejores hombres todo por salvar a esos niñatos de mierda y ahora te veo de fiesta con ellos oye cambia el canal que me cae gordo el presentado ese hijo de puta tus amigos deberían de haber muerto ayer sabes por lo del asuntillo ese de que me llevaron a juicio pero ahora la cosa se pone más interesante vendrán a salvarte y lo que se encontrarán será su muerte no son tontos llamarán a la policía y te desmontarán el chinguito lo que no podemos hacer es llamar a la policía seguro que están comprados los tienen cogidos por los huevos nos van a matar seguro pero se puede saber qué coño os pasa Rebeca se ha ido se han llevado a Makoki vaya polvazo que echa noche bueno tanto como polvazo no me puedo creer que gustavo sea el único que se preocupe por Makoki soy unos amigos de mierda maldita sea me da igual Makoki se las arreglará para salir de ahí el solo tú lo que querés ir a la estación a despedirte de Rebeca pues claro Rebeca sale a la una y Chamorro nos ha citado a las doce en la casa del lago azul para rescatar a Makoki ¿no estáis cuenta de que nos quieren matar? pues que niño más desagradable ¿a que sí? Makoki es como mi hermano es la única persona que me ha dado la oportunidad de tener un colega es la única persona que nunca me ha llamado niño gordo raro solo gordo y a veces raro pero nunca junto siempre por separado yo voy a rescatarlo no voy a permitir que le pase algo malo por nuestra puta culpa cagado de mierda venga pues tenemos que pensar algún plan ¿a alguien se le ocurre algo? Rebeca era la de los planes venga va a pensar algo el lago azul está media hora y son la once y media venga pues no perdamos tiempo vamos para allá y de camino pensamos algo pues vaya plan el que hay venga vamos al lago azul no 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 tú no Mónica oye que Makoki también es amigo mío yo voy a ir con vosotros pero a ver ¿tú qué vas a hacer allí? si eres muy chiquitita es muy llorona te van a dar un ataque de ansiedad de los tuyos y te van a pegar un tiro en serio no nos pongas en peligro quédate aquí no confías en mí ¿no? pues vale me quedaré aquí ya veo que no se va para nada exactito mira me tenéis harta siempre me tratáis como una cobarde y ¿sabes qué? que yo también tengo un plan pues muy bien tú te quedas aquí con tu plan y nosotros vamos a rescatar a Makoki ¿vale? tened cuidado ¿vale? Ale ¿dónde vas? después de todo lo que he luchado por Rebeca no pienso abandonarla por ese egoísta ahora el egoísta eres tú siempre haces lo mismo te escudas detrás de Rebeca pero eres un cobarde ¡cobarde! ¿pero qué? ¿haz hijo de puta? le vas a pegar tú a mi churris cojo este cartón a los huevos ¿me haces mamonazo? si te vas ya no serás mi primo ya no serás de mi familia recuerda todo lo que te he enseñado joder recuerda todo lo que te he enseñado escucha cuando tengas problemas cuando tengas problemas y yo no esté llama a este número a este número ¿vale? te lo meto aquí que no te lo comas madre mía qué dolor de cabeza qué risacón por favor ¿qué encojones es esta hora? buena soy un amigo de Makoki me dio este número para cuando surgiera algún problema para que llamara ah vale te paso con mi secretaria despierta puto borracho ¿qué pasa? trabajo pues te comento las tarifas paliza 100 euros advertencia 50 euros masacre con final feliz 250 euros y luego tenemos servicios especiales de federación no no quiero ese tipo de servicio de momento es que han secuestrado a Makoki que han secuestrado a Makoki que han secuestrado a Makoki ¿qué han secuestrado a Makoki? ¡Papuqui! 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 Joder... Me imagino que me ayudaréis. Que eso tiene que ser un sí. En la casa del lago azul. Allí nos veremos. ¡Qué tíos más locos! ¡Ah! Suficiente. Quedan diez minutos para las doce. Y no hay rastro de tus amigos. ¿Pero sabes qué? Voy a dejar que hagas una llamada. Puedes llamar a quien tú quieras. Así que dije bien. Es tu última oportunidad. ¿Quién es? Ale, hermano, qué alegría. ¿Macocky? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No me han hecho nada. Solo me han partido la cara, pero ya está. Cuando vienes, hermano, tengo esperanza en ti. Tienes esas a las doce. Te quedan diez minutos. Pero... pero... ¡Mierda! 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 ¿En serio queréis pasar las últimas minutos discutiendo? No, tranquilo. Aquí no va a morir nadie, ¿eh? Solo quería decir que os quiero mucho. A ti, ¿no? A ti te acabo de conocer. Ya. O sea, ¿tienes gilipollas? Bueno, lo que tenemos que aparentar es tener un plan. Y que no estamos asustados. Así que venga, vámonos para allá. Vamos. ¡Hala! Esto me recuerda al pueblo. Me acuerdo yo cuando la inclinaba. ¡Ay! ¡Ay, mírala! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Hombre! Pero si a la guarrilla de anoche. ¿Cómo? ¿Qué chamorro ha secuestrado a Macoqui? ¿Podrías venir? Bueno, si es que me han echado del cuerpo por la fiesta de allá. Pero bueno, ¿qué demonios? Voy a recuperar mi puesto. Dime dónde tengo que ir. Espérate, que te mando ubicación. Sí, sí, muchas gracias. Pues genial, guapa. Ahora llamo yo a mi jefa para que venga conmigo con una patrulla. Pa' acá. ¿Alex? ¿Sí? Esta debe de ser la casa del lago. Venga, vamos. Vosotros no vais a ningún lado. Levantad las manos. Ya lo dijo el chamorro. Sois los demasiados gilipollas para venir solos. Grave error. ¿Dónde está Macoqui, hijo de puta? Ese traidor está criando malvas. ¿Malparillo? ¿Traidor? Joder, niño tonto. Joder, este chabón psicopata. ¿Ha dicho que Macoqui estaba muerto? Vale, vale, vale. Baja la pistola, baja la pistola. Pero lejos de, lejos de. Venga. Bueno, venga. Vamos. Es la hora de las torzas. Vosotros seguid. Ahora en cinco minutos iré para allá. Pero no empecéis sin mí, eh, cabrones de mierda. Son las doce. Y tus amigos no han venido. Sabes lo que toca ahora, ¿no? Soltarme. Soltarme estaría muy bien. ¡Maldita sea, Miguel! Esto me va a doler más a mí que a ti, ¿sabes? Lo dudo. Que sabes que lo hacía por mi hija. No tienes ni idea de lo que he tenido que pasar desde que se enteraron. Eres un padre guay. Chicos. ¡Coger las armas! Se acabaron las gilipollas. Nadie volverá a reírse de mí. Ni tú, ni tus amigos, ni ningún hijo de puta. O yo no me llamo Carlos Chamorro. Buen mamón. Mejor persona. No me puedo creer que hayáis venido. ¿Tanto queréis a Miguel? ¿A quién? Tantas ganas tenéis de morir. Aquí los que vayáis a morir son vosotros. Gustavo. ¡Que te dé a pelote! ¡A pelote! ¡Bulón! No me practise! Y ya está. Está malo. ¿Qué tira? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esto es por expulsarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has venido! ¡Yo te iba a dejar solo! ¿Y cómo has llegado tan rápido? ¡Con ayuda! ¡Este es de los recuerdos! ¡Vamos, vamos! ¡Que podemos conseguirlo! ¡Que me puedo despedir! ¡De Rebeca! ¡Ay! ¡Grabulca te olvida, Silvia! ¡Arráncame, coqui! ¡Como si no te fuera la vida en ellos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Llévame cuando llegue! Pero... ¿Se puede saber de dónde has sacado este coche? Ah, se lo robó a Chamorro. ¿Has robado el coche? Y la sudadera. Madre mía. Total, si es va a estar en la cárcel, no lo va a necesitar. Pero... ¿No deberíamos de ir a la policía a tomar declaración como testigos por lo que ha pasado? Mmm... No me llevo muy bien yo con la policía. Mmm... Claro. ¡Mi Vuelve! ¡C Terr Pas! ¡Flá we что de? No, sí! ¡No, sí! ¡Tu máv ESNAYA! ¡Ya so Of! Venga, primo, no te preocupes, si hay más tías por ahí A ver, todavía no está todo perdido ¿A dónde va? A Sevilla, ¿no? Pues eso está aquí al lado y yo debo una, vámonos ¿Y no crees que debería ir primero al hospital? No, hay tiritas en el coche Estamos de paseo, sí, sí, sí En el coche de chamorro, sí, sí, sí Me deja su sudadera, sí No, que alguien lo calles ¿Por qué coño lo...? La cárcel me la pela, sí, sí, sí Porque me gustas mucho ¿Qué haces? Estoy escribiendo en una carta para saber decirle que le quiero ¡Qué romántico! Sensible héroe de mierda Has pringado para todo, ¿eh? ¿Se te da bien la poesía? No Poesía, dice, mientras clavas tú mi pene en tu pene O sea, me la enmente yo Sí, hombre, pero no le puedo poner eso Es muy macopito Por eso tenemos que intentarlo Ya, cogete eso que hay en el agua entera, ¿vale? Si no recuerdo más, chamorro siempre he guardado ahí ¿Vale? Pues esa pastillita, tómatela, que es un tranquilizante Aquí solo hay reparados de arañazo Por la otra Oye, este barrio es un poco chungo, ¿no? A ver... Sí Sí, pero es que tengo que parar a comprar unas cosillas Siempre igual ¿Qué cosillas? Mmm... Alpiste ¡Ay, tiene un pajarito! Sí Como huele a mierda todo el camino Es que la bichola de la yaya Esa es la bichola de la yaya Ya te vale, tío Oye, Mascoqui, ¿por qué no nos hablas algo de ti? Porque no estáis preparados Venga, cuéntanos dónde trabajas Tu orientaraje y una hora tan extraña Seguro que es estafador Yo tengo la teoría de que es cura Bueno, pues lo mismo, ¿eh? Hombre, una vez hice de cura Lo que pasa es que no me fue muy bien Hola, hola Pues así es como acaba la historia Pero bueno, ya hemos llegado Hay días de mierda que hacen en Sevilla Me siento sucio No volveré a ver a Mascoqui de la misma forma nunca más Ahora se me estoy aquí ¿De verdad lo hiciste encima de un elefante con todo el circo delante? Bueno, ¿por dónde empezamos a buscar a Rebeca? A ver, a mí me dijo dónde ella iba a vivir Está cerca de la Plaza de España Y tenemos un amigo en común que le puedo llamar Para que le diga de qué dar Y así no se lo esperáis a más sorpresa Sí, 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 sí Gracias, Mónica ¡Eh! Ya está ¡Hala! Corre, antes de que se la pase un sevillano por la giralda ¡Tingao! ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero. Te quiero muchísimo. Te quiero desde la primera vez que te vi. Bueno, he intentado decirte esto desde hace mucho tiempo, pero es que... Ya es como soy yo que no puedo. Por favor, dame una oportunidad. Alex. Te he comprado un perro verde. Para que te acuerdes de tu perro verde. Alex, he intentado decirte esto muchas veces. Pero... No me gustan los chicos. Soy lesbiana. ¿Qué? Lo siento muchísimo, de verdad. Que intento decírtelo, pero he sido una idiota. Pero podemos ser amigos. Alex. Como tal verdad, Alex, ¿no? Seguro que la ha cagado ya. Oye, déjala en paz. A mí me parece súper valiente por su parte que se le declare a Rebeca sabiendo que ella es lesbiana. ¿Que Rebeca es lesbiana? Ay, no lo sabía. Ay, no sé. Yo, a ver, no estoy segura que a lo mejor no lo es, pero es que yo he visto en estos años una cosa rara que no lo sé. Yo creo que sí. Susana. Rebeca. Joder, voy a avisarle que a lo mejor ha llegado tiempo. Pero que has liado, Mónica. Ay, yo qué sé. Joder, lo siento. ¿Cómo lo hacen dos almejas? Tenía razón, Raúl. Soy un idiota. No valgo para nada. Soy un tonto, un estúpido y un culo y un polla. No digas eso, primo. Yo he sido el idiota. Tenía que haberte escuchado más. Y me he enterado de lo de Rebeca. Va a pensar que soy un tonto. He quedado fatal. Mátame, por favor. Bueno, míralo por el lado positivo. Al menos podéis seguir siendo amigos. Yo sé que quieres pasar momentos juntos con ella y ser felices. Pero puedes seguir haciéndolo. Como hacemos tú y yo. O como hacemos con Makoki, Mónica, Toni. Y con Gustavo. Y Gustavo, el niño tonto. Sí, el niño tonto también. Os dejo solos, ¿vale? Te espero en el coche. Cuando entré en la ESO, empecé a salir con mi primer novio, ¿vale? Pero no me gustaba nada. Después de salir con un par de chicos, me di cuenta de que no me atraían nada. Y desde entonces, solo salgo con chicas. Pero una vez, mis padres me fijaron y se enfadaron muchísimo porque son ultra religiosos y se creen que tengo una enfermedad. Y entonces, por eso, me... Rebeca, 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 Rebeca. No hace falta que me des explicaciones. Perdóname por haberme comportado como un idiota, ¿vale? Podemos seguir siendo amigos. Claro que sí. Después de todo, soy tu perra verde. Lo que me da rabia es no haber podido despedirme de nadie. No te preocupes. Yo me encargo de eso. ¿Qué familia más rara tiene Makoki? Bueno, al final todo ha salido bien. Yo con Silvia. Tony con Mónica. Y tú con Silvia. ¿Y Makoki con todo el mundo? O todo el mundo con Makoki. Como los mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. ¿Qué hace bebiendo cerveza hasta ahora? Es que un campo no es una cerveza. Al final, Makoki, te voy a echar de merda. Amigo. Pues nada, chicos. Ha sido un placer vivir con vosotros este año. Espero podáis ir algún día a vuestro pueblo de fiesta. Y lo que amamos. Es que en nuestro pueblo, los piramanos, no... Bueno, y que por la gente de la foto, que no te preocupes. Que eso no es mi familia. Que mi familia está en la cárcel. Y ahí no le dejan hacerse fotos. Bueno, mira, ya que estamos... Ya da igual. Que en realidad este no es mi piso. Que yo estoy aquí de Ocupa. Pero oye, gracias por pagar el alquiler. Te ruego. Adorable Pardillo. Adorable Pardillo. Adorable Pardillo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!